Tintín Voy a seguir que afundo si no hayan Me siguen yendo... ...la 20 fotogramas Bueno ¿Con cuál? F11 No, F11 no Ah, mierda Tú no F11 Ah, bueno, va igual que antes Creo que iría mejor Al haber pasado un par de días Pero bueno ¿Qué va a ser? Ah sí, tengo que ver con vosotros No, no, no No, no A ver con esto ¡Poder puta madre! Vamos, otro predillo Intracerlo, esto Ah, yo estoy aquí, voy a hacerlo, a ver qué, es la solta de un tesoro, a ver qué, me he hecho este nuevo, a ver qué. ¿Qué tiene aquí? ¿Qué tiene que verlo acá? No, no, que el reloj que se ve bien. A ver, justo como vuelve a ginear, hay un hueco aquí, no, 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 creo que se escucha ya. Ciro navegador. Y aquí está, es aquí atrás, donde imagino que me darán la otra parte de la armor. Los laberintos, no tengo muchas ganas de hacerlos, creo que ni lo voy a hacer, ahí solo me dan las armaderas de máxima poronga. Oh, si está aquí, está del puto lado Puedo echarle un vistazo Oh, que increíble juego Y se viene a parar, aunque bueno, tendría que parar igual Tendría muchas ganas de jugar videojuegos Qué putillo es Link, me he olvidado de eso, loco 38 No 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 Otra vez. Oh, se me corran los ojos. Mierda. Oh, si puedo. ¿Cuál era el tiempo? ¿Tiempo? Recado. Mierda, tengo que eliminar los shadows. Mierda, ok. Ahí uno queda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, arroz. Recuerdo que el juego es demasiado duro. Con los putos... Las putas indicaciones. Hasta allá. Puedo abrir por ahí. No tengo curas. No tengo un corazón de escaseo. ¿Cuántos puedo llevar? No tengo curas. ¿Cuál es? Homing card. Shock emitter. Mierda. Juego, hijo de puta. Un par de shock emitter. Tengo que mejorar en la puta interacción con las cosas. Es demasiado lento hacer esto. No puedo elegir quien y en dos. O de golpe. En algunas cosas el juego es increíble. No puedo. ¿Cuánto murió? ¿Cuánto murió? Trece. Cuarenta. Veinte. Doce. No puedo hacer un ejército de estos. No puedo hacer un ejército de estos. ¿Qué pasa? ¡Mmm! ¡Tu favor! Juego de miedo De la voz O sea, no me muero adornado A ver, voy a tener que ser para algo Podría Oh, tengo armor Voy a atacar A ver, dependiendo de que es la delza Voy a destruir droga ¿Y este? ¿Y este qué? No hay nada por aquí, ¿no? Vamos allá ¡Destruyeme! ¡Oh! ¡Oh! Un voracall Ok ¡Ja, ja! ¡Oh, espera! Estoy transmitiendo con el procesador Por eso va como la pregunta Mierda No puedo cambiarlo Claro Estamos con el video Este video lo tengo que transmitir con el gráfico аг A ver, estaría un horace Pero lo cambiaré Ah, no dé ese mierda Funciona, puta Claro, lo tengo aquí Voy a poner un superfast Estoy transmitiendo con el procesador Voy a cambiar por la gráfica En un rato Por eso va como la mierda No, no te vayas Una butterfly de fuego Te puedo destruir Lo siento Señor árbol Voy a crecer Dios Me dejó de cortar árboles No hay nada que me dices, ¿no? Bueno Aquí tengo el este Aquí está este Después de ir allí puedo ir aquí Ahí está el este Y después iré por los recuerdos Y después iré por los recuerdos Calabré el resto Constructo de level 1 Me mataría con el cuerpo Metal Gear Ahí va Ah, me muero Ah, no me hizo nada Es muy débil Cordito Acuático Todo destruyo con esto Vale, vale, vale Oh, hija de puta Enana Ah, hija de puta Tengo 65 grados 65 grados Mierda Se me va a apagar el PC A ver 62 20 Ah, tengo que llevar esto Pasar más rápido Vamos a recorrer los controles Recuerden los controles de manera ¿Cómo se llama esto? ¿La memoria muscular, no? Se supone que no existe la memoria muscular o algo así No hay que trabajar No hay queійсь A ver Que se me calla el chandelion Al este ¿No? Tu ¿No? 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 ¿Cuántos escudeiros que necesitan? Sí. Y también podrí quitar otro. No he visto tantos, voy a quitar otro. Si no me voy ahora a la estratosfera, estratosfera. Estratosfera, estratosfera. 65 grados, mira. ¿Cuántos grados se apaga el estén? ¿Cuántos grados se apaga el éxito? ¿Cuántos grados se apaga el éxito? Ya no, 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 no... No tengo ventilador. Este es el procesador para reutilizar el juego, eso me va tan malo. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Tiene desafío este? Voy a hacer Ahora hago esto que está aquí Y luego voy por el recuerdo Eldin, oreja No tiene desafío Raurus, Blessing Raurus Este es el Blessing de Raurus Raurus Blessing ¿No es el putas? Vaya que rot Me estaría mal llorar si o no En prueba de flores Es que este es uno también Tengo bastantes de estos Voy a llevar Nunca estoy más teniendo uno de estos Porque si combino este Este no dispara, ¿verdad? ¿Cuál era? Este no sirve para disparar Este es solo para atacar ¿Qué pasa? 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 Puedo llegar hasta allá, pero hasta arriba, ¿no? Tengo que llegar hasta allá, voy a tener que hacer una aeronave. Tengo que llegar hasta allá, voy a llegar hasta allá. Esa es la Luisa, me falta el de aquel lado, y el de los piratas. Aquí había un diste, a ver, aquí ya estaba, un estado aquí, y el de salud de las Islas, de las Islas Tis. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ve peor si transmito con la gráfica, pero me va mejor, y todo esto es para mejorar algo a ver, yo voy a tener todos, voy a prepararle esto, voy a transmitir con la gráfica.